Hola que tal amigos como se encuentran todos ustedes el día de hoy espero que se encuentren de lo mejor Aquí imagen con ustedes en un video mas de Devil Within En el ultimo de los DLC chicos en donde nos habíamos quedado si lo recuerdan amigos Que era el DLC de The Executioner Que estábamos en el capitulo 2 que es el que vamos a comenzar chicos Vamos a continuar la partida aquí en el canal amigos Y que espero que disfruten del video del día de hoy chicos Si lo recuerdan en el capitulo anterior nos enfrentamos al sádico Verdad ahí en la granja este y bueno logramos derrotarlo y desbloquear la motosierra Que no la hemos comprado pero este bueno ya vamos desbloqueando un poquito mas de armas y de opciones verdad Para el Executioner Así que venga vamos a continuar chicos Y espero que disfruten del video del día de hoy amigos Así que venga vamos allá chicos A ver tenemos 10 monedas Podríamos comprar algo no Velocidad de caminar Bueno venga vamos a continuar chicos Bueno venga vamos a continuar chicos A ver vamos a ver que tenemos ahí chicos Y esto A donde rayos nos lleva eso eh Ven aquí perro Venga ¡Vamos, maldito! ¡Tragate esa, perro! ¡Ven aquí, maldito! ¡Vengan, perros! ¡Cuidadito! ¡Muérete, perro! ¡Vengan, malditos! ¡Vengan, perro! ¡Bien! ¡Muérete, maldito! ¡Cuidadito! 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 ¡Que algo más bien, eh! ¡Muérete! ¡Muérete, perro! ¡Vamos, maldito! ¡Vamos, maldito! ¡Vamos, maldito! ¡Muérete! ¡Vamos! moneda, venga moneda de 10 uff lo logramos chicos venga bien hecho bueno vamos a continuar amigos directriz de movius 3, elimina al sujeto de prueba CB207 gemelo, el ritmo al que su hija pierde la memoria se ha visto significativamente reducido con la muerte de CB212 es de esperar que su influencia sobre los demás se haya anulado los datos indican que su hija se encuentra en movimiento seguramente con el sujeto CB207 elimínelo, los datos quedarán recopilados y se analizarán el progreso y la estabilidad de la dominación de STEM, información complementaria, STEM usa los sujetos dominados para emitir longitudes de onda que deterioran la memoria voluntad de quienes se encuentran en la zona esta función auxiliar sirve para acelerar la dominación por parte de STEM se requieren pruebas y análisis para determinar el efecto de la eliminación de un punto de transmisión sobre la extracción estable de un sujeto en un estado de memoria de destino bueno ahí nos vemos con muchísimos datos técnicos chicos con lo que respecta a a STEM el sistema STEM así que bueno vamos a hacer algo vamos a hacer un punto grabado después de haber completado ese punto grabado nada y tengo 43 vamos abrítate puedo comprar algo tal vez a ver bueno una disculpa chicos ahí por eso rango vamos a subir la defensa 40 bueno vamos a ir así chicos y vamos a continuar amigos por aquí ven acá perrito muere este perro venga oigo por ahí alguno que otro enemigo a ver vamos a continuar chicas será por esta puerta ahí hay algo a ver una moneda una moneda una moneda una moneda vaya que te la hicieron venga venga vamos a continuar chicos teletransportate ok aquí parece que no hay aquí parece que no hay nada un poco de monedas venga bueno vamos a continuar chicos venga va a arrancarse la cabeza venga genial chicos a ver con cuidadito diario diario y tu hija 5 acaso todos se van a convertir en monstruos decidí hacerle compañía a un tipo alto porque se había perdido me dijo que no lograba recordar de donde venía no paraba no paraba de hablarle a su hermano aunque éste no se encontraba presente empezó a asustarme así que me fui de ahí entonces empezaba a perseguirme y cuando miré hacia atrás vi que se estaba convirtiendo en una de esas cosas ¿es eso lo que me va a pasar a mi también? este sitio es muy raro parece que llevo aquí una eternidad venga venga donde levantas vamos a cumplir monedas una silla la puedo tomar bueno entremos aquí chicos el CB207 64 venga y aquí aquí nos enfrentaremos venga vamos a ver transcripción del sujeto CB207 gemelo niños perdidos índice temporal 01 hermano cuánto me alegro de verte tu pérdida fue insoportable índice temporal 2 estoy aquí para aislarme y hallar consuelo de algún modo sabía que te encontraría aquí índice temporal 3 sí lo sé sí lo sé dijimos que ayudaríamos pero ahora estoy receloso índice temporal 4 no estoy cambiando basta con mirar mi cuerpo no lo ves y tú por qué no cambias índice temporal 5 sabes me siento como si este no fuera mi cuerpo nuestra mente cambia índice temporal 6 quién crees que será esta chica seguramente no trabaje para ellos es algo inconcebible índice temporal 7 la chica ha escapado creo que leemos la he asustado índice temporal 8 esa cosa que habita en mi corazón no deja de crecer también la sientes índice temporal 9 el encapuchado me observa será la parca índice temporal 10 podemos jugar como cuando éramos niños elimina a C nueva misión chicos bueno vamos allá vamos a ver qué tal nos va chicos es uno de los hermanos cuidadito chicos no 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 rayos vamos 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 maldita sea oh no 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 muévete 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 con cuidado oh rayos ay no rayos ay no rayos no rayos oh rayos mío rayos Muevete, 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 con cuidadito. Oh rayos, no le hace casi nada de daño, eh. Vamos, 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 hay que movernos. Venga chicos. Vamos, 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 muévete. Bien, 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 ah cabal. Venga, bien hecho, bien hecho. Oh rayos. La batería, maldita. Venga, uno menos. No me adicta sea bien. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, rayos. Cuidadito, cuidadito chicos Venga, vamos, 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 hay que movernos Venga, por acá, por este lado ¿Dónde viene? Ven acá, perro Voy a acabar contigo, maldito Venga, perro Muérete, maldito perro Venga chicos, lo logramos Dice, ya puedes adquirir el rango más alto de capacidad de munición máxima en la tienda Uy rayos, algo está pasando ahí con la pintura A ver un segundo chicos Vamos a comprar, a ver Venga, vamos a comprar algo Velocidad de movimiento La red de salud no es necesario, vamos Venga, vamos a comprar El martillo Compremos esto 100, eh 100 velocidad de movimiento Defensa, debo de subir la defensa Bueno, vamos bien así chicos Y vamos a hacer otro Otro punto de guardado Venga, vamos bien Y ahí acabamos con el segundo boss A ver, y aquí que tenemos Directives de Mobius 4 Elimina al sujeto CB-204 Detective La degradación de la memoria de su hija ha minorado Pero la dominación de los sujetos restantes por parte de STEM progresa ininterrumpidamente El único sujeto confirmado que sigue en la casa SB-204, el detective, acceda al área correspondiente y mate al detective Información complementaria En este punto no podemos asegurar que la muerte de un sujeto de prueba y posterior eliminación de su influencia conduzcan a la preservación de la memoria Existe la posibilidad de que un elemento desconocido esté afectando a la integridad de la memoria de los sujetos Debemos observar los patrones de movimiento de la chica y prestar atención a los fenómenos imprevistos Busca la puerta de CB-204 Pero bueno, vamos a ver Vamos a hacer otro punto grabado, chicos Venga, hagamos otro punto grabado, amigos Y chicos, me parece que va a ser un buen momento dejar el capítulo hoy aquí Espero que les haya gustado el video, amigos Como siempre, ya lo saben, like favoritos si les gustó Estamos aquí, verdad, con este último DLC de Executioner Y la verdad, espero que lo estén disfrutando, amigos Así como yo siempre les digo, verdad Este, aquí en compañía mía Y yo lo disfruto muchísimo más En compañía de todos ustedes, chicos Y bueno, como siempre, me despido de ustedes Que se encuentren de lo mejor Soy Majen Y nos vemos en el siguiente video De Evil Within Hasta pronto, amigos